La meteorología ha estado acorde a la jornada que se vive en Escocia. La lluvia y el cielo oscuro han sido el telón de fondo sobre el que los ciudadanos han mostrado sus respetos a la reina Isabel II en su residencia de Balmoral. A medida que avanzaba el día, el ahora Rey Carlos y otros miembros de la familia real han comenzado a abandonar la finca para cumplir con sus obligaciones en otros lugares. En el palacio de Buckingham, escenas similares de tristeza. Ahora es el punto central del luto de la nación donde miles de personas están dejando flores en honor a la monarca más longeva de su historia. En otros lugares de Londres, el suceso irrumpía en la cotidianidad de los ingleses. Es la reina, se parece a mi abuela. Lo primero que dijo mi madre fue que Charles nunca podrá sustituirla y eso tiene sentido. En shock. Nunca he oído nada de que estuviera enferma, así de simple. Me siento muy triste porque obviamente ha reinado durante 70 años. Ha conocido como 15 primeros ministros en su reinado. Espero ir allí y presentarle mis respetos personalmente y realmente la echo de menos. Estos sentimientos se reflejan en toda la nación por una monarca muy querida. El país guarda 10 días de luto oficial, pero para muchos la tristeza puede perdurar más tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!